Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, Ledluxer2, y hoy estamos en el noveno episodio de mi serie de Minecraft Hardcore. Ya sabéis, esta serie donde si morimos, pues no podemos volver a resucitar. Así que, nada, estamos aquí haciendo una raid, la cual, siendo full iron, la cual no ha sido la mejor idea que he tenido hasta el momento, que digamos. Y en el anterior episodio os dejé a medias diciendo que, eh, molaría que pusieran un arco con un encantamiento que lo que hiciese fuese quitar más vida a Blazes, a Phantoms, a Guts y a Ravashers, ¿vale? Eh, molaría bastante, molaría bastante. También, eh, o sea, algún que otro, algún que otro mob. No se me ocurre ahora mismo ninguno, pero no sé, eh, o que ese encantamiento hiciese que las balas no tuviesen, un encantamiento que hiciera que las balas no tuviesen caída o, o, o algo así, no sé. Eh, a ver, que no tengan caída sí que me parece un poco exagerado, ¿no? Un poco innecesario, la verdad, porque sería como volver a aprender y no molaría demasiado. Pero, no sé, yo creo que un arco que quite más vida a los Phantoms y cosas de estas es bastante buena idea. Un arco que, o sea, un encantamiento en sí que haga que quite más vida a Shulkers. O sea, un arco, un arco no, eh, una espada que quite más vida a Shulkers y a Endermans solo. Eh, eso molaría bastante. Solo Endermans y Shulkers, en plan, para ir a Lent, no sé, y molaría bastante, la verdad, eh. En plan, ir a, molaría bastante ver a la gente ir a Lent con una espada, que ese encantamiento fuese de nivel 30, en plan, súper chungo de conseguir. Y molaría bastante ver como la gente va con afilado, eh, o sea, Sharnes 5, afilado 5, y el encantamiento para ir a matar a, o sea, el encantamiento para matar Endermans y tal, para ir a matar al dragón. O sea, estaría brutal. Pero claro, también hay que decir que, o sea, viendo la actualización de este año, que ha sido la Nether Update, esto ya, eh, conspiraciones, eh, total. Eh, estaría bastante guapo que hiciesen una actualización del End también, porque el End va, va de capa caída, la verdad. O sea, da bastante lástima, tiene una generación como, la típica generación bugueada, que, que, o sea, te lo digo así, eh, la generación del End parece una generación bugueada, en plan, todo flotando, todo es pura Endstone, o sea, es de las dimensiones menos curradas que he visto. Una estructura de vez en cuando hay, eh, Shulkers, los Shulkers que se spawnean en lugares concretos, eh, para así no tenernos la que jugar, luego que se spawnean normal, ya está. O sea, eso es todo lo que tiene el End, tío, eh, y Corus Fruits, es verdad, ¿sabes? Como, bueno, vamos a ver, eh, vaya, todo es exactamente lo, buah, 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 ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cuánto me ha quitado? Cuatro y medio, cuatro y medio, ¿pero qué es esa vida? Cuatro y medio me ha quitado, eh, me ha quitado cuatro y medio de un golpe, eh, yo contra estos no puedo, eh, pero ni de broma puedo contra estos, buah, 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 buah. Y contra los que vuelan, esos que vuelan que van con espada, no sé cómo se llaman ahora, eh, esos cuánto deben quitarme, claro, 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 eh, se nos puede liar, eh, gente. Buah, no me está molando nada, cuatro y medio quita ese, eh, cuatro y medio, no me está molando nada esta situación, eh, me acabo de poner muy nervioso, cuatro y medio, y tengo que ir a matarlo sí o sí, eh, y lo necesito porque me da el tótem. Cuatro y medio, tío. Muy tenso ahora, eh, mucha tensión estoy, mucha tensión estoy, no sé ni hablar, estoy, vale, 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 ni siquiera lo habéis visto, vale. ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde está el que queda? Vale, no nos puede atacar por sorpresa, eh, si nos ataca por sorpresa prácticamente estamos muertos, vale, buah. ¡Eh, qué susto, qué susto, tío! Vale, 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 que te lo juro, eh, te lo juro. Uff, calma, 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 hay que calmarse, hay que calmarse, que aún deben quedar dos rondas, tío, dos rondas deben quedar aún. Buah, estábamos, o sea, estamos en la primera ronda de las chungas, y no tan chunga, pero como va full iron y me ha golpeado ese como por sorpresa, pues me he puesto bastante nervioso. Buah, pues ahora va a venir más de uno, eh, de esos, eh, atentos, ahora va a venir más de uno de ese estilo, eh. Uff, estoy muy nervioso, os lo digo en serio, eh, no, me está dando ganas de abandonar la raid, y yo ya tengo un tótem, me está dando ganas de abandonar la raid, y yo ya tengo un tótem. Joder, vale, estoy, buah, vamos a por ese, vamos a limpiar poco a poco, no sé por qué ha muerto uno ya, pero bueno, muchas gracias. Vamos a limpiar poco a poco, uno por uno si hace falta, con calma, vale, qué susto me ha pegado el de la cueva, eh, te lo digo. El evoker, vale, ahí hay uno con hacha, por aquí cerca no, buah, 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 ahí hay uno, eh, me ha visto, me ha visto, qué dices, desde, desde qué distancia te traquean, vale, los mato de dos golpes. Desde qué distancia te traquean, tío, estos, vale, cuidado, me ha, buah, me ha golpeado en el aire, bueno, me iba a quitar daño por caída, así que tampoco me ha importado demasiado, buah. Muy mal lo estoy jugando, eh, me estoy poniendo muy nervioso, se nota, se nota. Uff, vale, calma, disparamos con la ballesta, venga, cubo de lava, calma, calma, por favor, que no te golpee este, este quita mucha vida. A porrear dos, madre mía, estoy muy, buah, 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 cuidado, cuidado, vale, bien. Ojo, ojo con este, ojo con este, vale, no, por favor, buena, 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 buen bloqueo, buen bloqueo, vale. Bastante decente, oye, bastante decente. Pues me he puesto muy nervioso, eh, hay que mantener calma, vamos a tocar un poco la campana, que esto, sin duda, me relaja. Eh, vale. Uff, no me esperaba esto, eh, vamos a reponer escudo, no me esperaba esto, tío. Cuatro y medio de un golpe, qué barbaridad, por favor. De un golpe, y porque no ha sumoneado a los pequeños, eh, porque es que si no estamos muertos. No pueden sumonear, eh. Hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo. Vale, 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 muerto, muerto, muerto. Tenía dos tíos con hacha, eh, tenía dos tíos con hacha, por eso me he puesto tan tenso. Lo hemos matado, estaba sumoneando, no le he dado tiempo. Tengo que matar al de arriba, tengo que matar al de arriba, el de arriba, el de arriba, vale, bien, 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 bien. Manzada de oro, no sé si es muy buena idea, eh. Lava, le quitamos un poco de vida, le quitamos un poco de vida, calma, 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 quitamos lava, vale. No se quema por la lluvia, bien, experiencia para mí, que da bastante experiencia, ¿qué tiene esto? Una puta mierda, muy bien, eh, perfecto. Hay más, hay más, hay más. ¿Qué dices? Tíos con hacha, bueno, yo los aldeanos no sé si han muerto todos o qué. Que venga la bruja, por favor. Me va a tirar una poción de lentitud, sé que me la voy a comer, porque tiran a una distancia, ¿veis? Es que esto es, esto es anormal, tío. Yo estoy flipando, estoy flipándolo, pero, pero vastísimo, eh. Vale, a ver, voy a por el del hacha. Quiero limpiar poco a poco, ¿vale? Toque, no quiero proteger esto con el hacha, eh, con el escudo, porque me lo rompen muy fácilmente. Toque sedoso, eh, es bastante interesante. Vale, aún quedan muchos, eh. Solo tenemos dos totems, aún quedan bastantes evokers. Buah, 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 buah. Eh, vale, tenemos suerte que ya no es de noche. Tenemos lentitud, me ha golpeado, tres y medio, por favor. Concéntrate, también hay que decir que se mueven muy raro. Vale, y que yo como que no spameo, ¿no? No, por favor, no, por favor, no, por favor, ¿vale? Lo matamos, por favor. Me ha hecho un ataque y lo he esquivado. No, 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 madre mía. Cuatro y medio, eh, no, no, por favor. Vale, lo matamos, lo matamos. Madre mía, tío. ¿En qué momento? No ha sido buena idea esto, eh. No ha sido buena idea, pero para nada. O sea, he podido morir un montón de veces. He podido haber muerto, o sea, podría haber muerto hace un buen rato ya, eh. Pero es que cuando el evoker ha estado encima del ravager y tenía dos tíos con hecha persiguiéndome, que nadie me ha golpeado, eh, me he puesto muy tenso, eh. De hecho, he fallado una de las balas porque estaba demasiado tenso. Y sigo tenso, eh. Vale, mantenemos calma, mantenemos calma. Hay que, hay que calmarse. Y ya está, la situación ya está. Hemos matado a los evokers. Los evokers eran un peligro, es verdad, pero ya está. Nos los hemos sacado de encima. Ahora tenemos la situación bajo control, ¿vale? Solo quedan dos enemigos. Hay que hacerlo bien, calmadamente, eh, calmadamente. Hay que hacerlo con calma y ya está. Vale, perfecto. Tenemos ahora, eh, la espada con empuje, por lo cual podemos ganar distancia fácilmente. Así que eso nos va a favorecer, por supuesto que sí. En un mundo survival normal que vas full diamond y super chetado, tal vez te da un poco igual. Pero el ganar tiempo va bastante bien en Minecraft hardcore, créeme. Eh, te hace jugar más tranquilo. Y al fin y al cabo estás jugando safe, eh, tú solo. ¿Sabes? O sea, solo con tener ese... Guau, tío. Guau, me han quitado cinco corazones, tío. Cinco corazones me han quitado, pero, 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 pero... ¿Qué? Vale, corre, 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 corre. Guau, me iba a tomar una manzana de oro. Me calmo. Eh, no quiero gastar flechas. Guau, guau, guau. ¿Dónde está la entrada de esto? ¿Dónde está la entrada de esto, por favor? ¿Dónde está...? No la veo, no la veo, me co... Tudos. No la veo, no la veo, no la veo, no la veo, ¿vale? No la estoy viendo. ¡Rombo, rombo! No, no, por favor, no, por favor, ¿vale? Dios, Dios. No sabéis cómo de dentro estoy ahora mismo, ¿eh? No sabéis y yo que quería jugar safe, toca de los huevos, ¿vale? Rompemos esto con mucha calma, por favor. ¿Dónde está? Se está muriendo por... Vale, se está ahogando, se está ahogando, se va a ahogar y... Y, 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 y... Vale, vale. Dios, Dios, nos hemos pasado la raid. Dios, qué tensión, por favor, qué tensión, qué tensión. De verdad, ¿eh? De verdad, me duele la cabeza, tío. De estar concentrado, pero más no poder. Además, que últimamente no duermo una mierda, así que... También es una mezcla. Buah, te lo juro, ¿eh? Cuando me... De verdad, cuando me han atacado, este... Estos últimos momentos, el tío con el hacha, yo rompiendo la valla porque no he encontrado la puerta. No la he visto, tío. Supongo que habría. No me he fijado, pero supongo que habría. Y he pasado por el forro la valla y tal. He tenido que romperla. El chaval no se ha metido porque no ha habido... No podía entrar. También podría haber usado la bala de Eno para huir, pero no lo he pensado en el momento. Buah, he hecho muchas cosas mal, ¿eh? Muchas cosas muy, muy mal que me podrían haber costado la partida. He sabido salir de ellas, pero no me ha molado nada, ¿eh? Esta raid. Hacer esta raid, no... No sé. Es que también hay que decir que he rateado mucho las flechas. No es lo mismo pasarte una raid con un arco con Infinity, aunque sea Power 1 o no tenga nada. Pero si tiene Infinity, pues los vas atacando desde lejos, lo puedes asegurar, pero matarlos a lo físico, tío... No sé, me he puesto muy tenso en ciertos momentos en los que podría haber muerto porque al fin y al cabo estás a un toque... Estás a tres toques prácticamente todo el rato o a dos y cuando me han pegado un hachazo, me han quitado el vida por caída y luego me han pegado otro hachazo súper injusto. Bueno, súper injusto, ¿no? Al fin y al cabo actúan como deben actuar, ¿no? Pero muy bien, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Hemos sobrevivido, ha estado tenso y ha pasado. Hay que mantener la calma, sigo jugando bastante agresivo como estáis viendo. Corriendo por todos los lados porque quiero hacer este truquito que lo que voy a hacer va a ser... Diréis, ¿quieres conseguir hacer la típica táctica, no? Palos por emeraldas. No, quiero flechas, quiero flechas. Perfecto, perfecto. Ya está, ya tengo las flechas que necesitaba. Y esto si lo hubiese hecho antes de la raid, pues ahora mismo no estaría súper nervioso, la verdad. Vale. Ya estoy más calmado, ya estoy más calmado. Pero no me esperaba para nada eso, ¿eh? O sea, me esperaba que la raid fuese complicada, pero no hasta el punto de que me puedan matar de dos golpes. O sea, en cierto modo lo hemos jugado bastante bien, ¿eh? Hemos rusheado y lo hemos afrontado bastante bien. Ahora tenemos el Hero of the Village que me hacen descuento y tal, lo cual se agradece. Y bueno, voy a despedir el episodio por aquí. El siguiente episodio va a ser consiguiendo aquí recursos con estos aldeanos. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!